esto es la palabra en voz les habla el padre pablo coimbra meditaremos el evangelio según san marcos capítulo 12 versículo 18 al 27 se le acercaron a jesús unos aduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso maestro moisés nos ha ordenado lo siguiente si alguien está casado y muere sin tener hijos que su hermano para darle descendencia se case con la viuda ahora bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin tener hijos el segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia después de todos ellos murió la mujer cuando resuciten los muertos de quién será esposa ya que los siete la tuvieron por mujer jesús les dijo no será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de dios cuando resuciten los muertos ni los hombres ni las mujeres se casarán sino que serán como ángeles en el cielo y con respecto a la resurrección de los muertos no ha leído en el libro de moisés en el pasaje de la zarza lo que dios le dijo yo soy el dios de abram el dios de isaac y el dios de jacob él no es un dios de muertos sino de vivientes ustedes están en un grave error palabra del señor gloria a ti señor jesús una vez más intentan poner a prueba a jesús esta vez son los aduceos los que custodiaban el templo los que no creen en la resurrección mediante la lógica humana pretenden atrapar los misterios de la fe pero los misterios de dios escapan a nuestros razonamientos limitados el hecho de la resurrección es el centro de nuestro credo nada de lo que creemos tendría sentido si no creemos en la resurrección de jesucristo y por ende en la resurrección futura de los muertos en nuestra propia resurrección final la fe cristiana no se trata de un simple impulso ciego del espíritu por cierto sino que se encuentra abierta a la razón a la inteligencia y sobre todo la realidad del testimonio la resurrección de los muertos ciertamente no es en absoluto evidente requiere de nuestra parte de un notable acto de fe como todo enunciado de la fe nos exige demostración debe ser simplemente creído y los cristianos en realidad no creemos ni en una teoría ni en una idea mucho menos en una moral le creemos y nos comprometemos con alguien nos fiamos de una persona de jesucristo si le creemos le creemos a jesús y esa será nuestra esperanza nuestra esperanza se funda en lo que él nos promete y eso es lo que nos sostiene en la vida jesús ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y en otro pasaje nos dice jesús no se angustien ustedes confíen en dios y confíen también en mí en la casa de mi padre en muchos lugares donde vivir si no fuera así yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar y después de irme y prepararles el lugar vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar esta palabra de jesús nos llena de esperanza ansiamos en lo profundo de nuestro corazón volver a encontrarnos en el seno bendito del padre con todos y con cada uno de los que amén esta vida deseamos encontrarnos con los seres queridos que ya han partido queremos volverlos a abrazar y besar y esa es una realidad que jesús nos promete es una realidad que esperamos es una realidad que deseamos abrazar y besar a nuestros seres queridos en ese lugar donde habita el amor más puro el amor más puro que podamos si quiera imaginar que el buen dios los bendiga el que es padre hijo y espíritu santo amén